Aprovechando la celebración de Expo Comercio, la directiva de la Asociación de Comerciantes quiso hacer entrega a Caritas Parroquial del dinero recaudado en la última acción solidaria promovida por el colectivo. En esta ocasión, durante la última campaña navideña, los comercios adheridos al colectivo instalaron distintas huchas para recoger donativos que los clientes realizaban a la hora de adquirir el calendario de la asociación. Una iniciativa que, según la presidenta Maite Arteaga, había sobrepasado las expectativas creadas en un principio. Nosotros repartimos 70 huchas en todos los comercios asociados a la Asociación de Comerciantes y la verdad que nosotros sabíamos que el pueblo iba a responder, pero la sorpresa ha sido grata porque no pensábamos recoger 2.300 euros. Estamos trabajando ya en las nuevas acciones que se van a hacer durante el año 2013 y por supuesto que vamos a intentar hacer acciones donde gente de nuestro pueblo además se beneficien. 2.300 euros que eran recogidos por la directora de Caritas Parroquial, Domín Panadero, quien afirmaba que la sensibilidad del pueblo era muy grande en todo lo que se promovía y por este motivo daba las gracias a los que lo habían hecho posible. Muchas gracias a todos, pues a todos en general, porque sois todos. Entonces, pues qué más puedo decir, que sigan así, que sigan colaborando, porque la verdad es que cada vez tenemos más, a ver si se pasa el 2013 pronto y tenemos ya una nueva, y podemos ir ya caminando de otra manera. Quien también estuvo presente en el acto de entrega de este dinero fue el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres, que felicitó a ambos colectivos por esta iniciativa. Lucas Torres también valoró la solidaridad del pueblo criptanense, quien siempre se vuelca por los más necesitados, destacando que el comercio está ahí no solo para vender, sino también para ponerse al lado de quien lo necesite, y más aún al lado de una asociación como Caritas, que lleva a cabo una gestión muy buena. El comercio de campo de cristana no solamente está para vender y para ganar dinero, sino que el comercio de campo de cristana está para generar empleo y para ayudarle a los cristaneses. Este dinero da mucho de sí, le pasa lo que al buen aceite da mucho de sí, ¿no? Es un dinero que como no hay salario, todo lo hacen ellos con su esfuerzo, pues lo saben utilizar muy bien. Yo que tengo, no la suerte, sino la obligación de auditar de alguna manera las cuentas de Caritas, porque el ayuntamiento es quien da el dinero, pues tengo que decir que qué mejor dinero gastado que el de Caritas, que yo puedo dar fe de lo bien que lo hacen, lo bien que lo gestionan y lo bien que lo gastan. Así pues, una acción solidaria más que repercutirá en la puesta en marcha de nuevos proyectos en Caritas Parroquial.